Siguen en desacuerdo total restauranteros de la isla de Quintana Roo ante la aplicación del horario para la ley seca, ante la proximidad del proceso electoral. De acuerdo a lo dado a conocer por la autoridad, iniciará en los primeros minutos del sábado 4 de junio. Por ello, de acuerdo a lo comentado por Adrián Lozano Garza, presidente de Canirac en Cozumel, esta decisión les provocará una severa afectación. Al mismo tiempo que destacó, se están buscando alternativas para un posible cambio en el horario. Este tiempo establecido le afecta muchísimo a la industria, ya que son fines de semana y pues obviamente le pega mucho a la operación y a los ingresos por bebidas alcohólicas a los afiliados de la Canirac. Dentro del tema, dentro de Canirac estatal, sí hemos estado buscando la posibilidad de disminuir el tiempo de la ley seca, ya que sabemos que con un día o en este caso el sábado en la madrugada dejar de bebidas alcohólicas, tenemos el tiempo suficiente para que la gente pueda ir a votar. Pero ya dos días es algo que sí en realidad le pega mucho a la industria y creo que no es conveniente del todo. Declaró, por varios días se ha intentado por parte del presidente a nivel estatal, sin embargo, siguen en espera de un resolutivo final, para que exista como en anteriores ocasiones, la disminución en la hora establecida y no genere severos daños a las ganancias de los establecimientos en estos días que corresponden al fin de semana.